En el concedor está en el cuarto de bajamento, ustedes ven de donde? Nosotros venimos aquí de Cuilapa arriba del municipio de Jujutla Ya hay más Voy a componer el disco, ¿de acuerdo? Venlo por allá Venlo por allá No, aquí al lado, aquí, así al lado Del lado, del lado Esto, esto, me toca y me quiere Eso, cantito Abrazaste? ¿Nunca abrazaste a una vieja? Ya, más Vergo, ahí es un muñejo Eso, ay Es bello, nende Abraces, nende Abraces Es malo el disco Es malo el disco Es malo el disco Después me pones la cabeza allá Vamos a ponerlo al otro lado Ves que lo andas malo Si, si es que ha andado Que hasta para agacharse Si, yo he llevado Puyo Es que me abrazaste Que me abrazan las viejas Abrazaste un poquito para arriba, muy lejos Eso, abrazándolo Todos los discos Así que me quedé atrasado Bocas arriba Bocas arriba, campeón Bocas arriba Bocas arriba Bocas arriba Ay, ahí nomás Ay, a nenito Te va a tocar la voz Te va a tocar la voz Si, si yo ahorita estoy en mano Jajaja Un jalón perro Parate ¿Vas a levantar para arriba? ¿Vas a levantar para arriba? ¿Vas a levantar para arriba? ¿Ponera las manos como el policía te estén preso? No, arriba la suegra lo tienes día alimentado hoy voy yo y ustedes desde que estaba pequeño tenía ya viejo y como fue que hayo el don pues eso estuve viendo el vídeo y le decía yo de un accidente dios me regaló esto, yo no cobro ni 5 de toques, es lo que la gente me regaló eso, vaya rena, es que le dije él no cobra ni 5 de aquí es lo que la gente le si, pero tampoco le vamos a decir a dios me lo pague hay gente que lo trae, hay gente que no me da nada, pero dios me lo explica con otra gente al doble dios me lo pague porque hay gente que, con puros pasajitos de señores que dios me perdone es malo a caer en cara, yo les he dado mejor pero no, pero donde yo comprendo la situación que estamos viviendo no todos tenemos las mismas posibilidades entonces eso hay que comprender si vas a otro no lo cobro es el que te chinga, el que va a cobrar traigas, lo traigas y el que va a cobrar entonces yo no, lo mío es distinto yo los niños los que no van a curar, pero de dos no van a mojar ojo a no o de ojos, o de pacho, o de cerácte o como la madre de la mujer cuando se le baja muchas cosas, pero todos los que quieren curar aquí entonces aún ayer fui un niño de ojos, tenía grave una niña, una noche curé otra yo tengo cosas del público masca y todo ahí como a nosotros ya no nos hacen ojos va a demuestrar los discos ay los discos como puedo acá mirando al mero cantito al mero cantito un coge un coge un abrazole a la mano ay que rica asi y este es mas fácil de saber que vos porque es bien sencillito es menos asi mismo es que si a mi igual la suegra me da comida y todo no importa agarraverga y que este no lo des parasita este debe llevar la libra de amor este debe llevar la libra de amor rica rica y que ya este debe llevar la libra de amor este debe llevar la libra de amor si porque este no no hombre como si hay pollo y a mi para el pollo y a este le da frijolitos como este no come es vegetariano bien delicado deja que tenga la sopa porque la vitamina de la sopa es porque si te come el pollo va a ganar suerte y el pollo es mejor porque la sopa va a llevar todo de las proteínas y todo no mas hay que se tenga fregado otra vez hoy vamos a ir despacio en la moto no hay problema en aquella calle pedregosa si vamos a poner un año sin trabajar le vamos a tirar hay orden de alejamiento ahorita ya las señoras que no se los acercan porque vamos sedita como si las palomas las están enfermas vamos esa no va como es la paloma me dicen me puedo montar pues si es normal yo quebrado me montaba la mujer pues si la arma anda bien aceitada una monta para la mujer rápido si si tiene que estar enfermo un rato de alivio si como sabes es mental es mental ya va a comenzar a si ya va a comenzar a a entrenar si yo le dije me puedo subir al avion me puedo subir al avion le dije calentado también se siente un líquido para que te puedas bañar, por eso lo echamos sabes que es frío, verdad? si, es frío, medio a mi esto va a pasar, te puedes bañar después de bañar uno dentro de 20 minutos, una media hora si la ventosa lleva la candela, así no se puede bañar pero nosotros en el vaso ponemos, te puedes bañar ajá, si, ya lo han dicho le explico si, gracias, vamos a los vemos entonces bueno, ahí estamos se los conseguió se los conseguió como se siente calidad, así que ya no siento tanto el dolor y como dijo ahorita vamos a ir algo lastimado, pero no es no, el impreso mire el tapachito ahorita el tapachito hemos salido del cuartoski dijo frío frío vamos a ir a buscar la moto a ver si la llamo me bajó arde arde la colita ahí está el último vistazo que le vamos a dar ya al festejo nos vemos gracias adiós que chulada a la llensecita si, la vamos a traer dejó le cayera bien eso si, le cayera bien que raro plantita vamos a pasar allá al cara sucia vamos a pasar hay otro cuarto los lamento también me pongo pedra ay Dios mío que chulada siento mi cuarta ahí lo vamos a ir despacio en aquella calle porque así peligro bueno entonces que así nos vamos a despedir ya y nos vemos al próximo mi gente y nos vemos y nos vemos